Gracias por continuar con nosotros, esto es Sin Límite a través de Luna TV, canal 53. En pantalla están las diferentes redes sociales de Luna, mi página web www.gogreen.com.br 809-570-2490, 809-909-6262, estamos ubicados en el edificio Hilda Rodríguez, módulo 1B, segundo nivel, frente a frente al Estadio Cibao. Así comenta Carlos Álvarez, rumbo a Igué, ayudar a nuestros hermanos, así andamos. Licenciado, ¿verdad? Ese diputado que es ejemplo, y eso que son los que cantan en voz, arrequetón, todos esos disparates que son los que tienen la mala imagen para nuestros hijos, niños, juventud. Él pone una pistola, un arma de fuego, una botella de agua. Y un faldo de dos mil y un faldo de mil. Y un faldo de mil, ayudar. ¿A qué le está llamando de eso? ¿Usted cree que eso es, él lo borró, eso lo borró, pero acuérdese que hay, tenemos mucho que damos un, vamos un pasito más hacia adelante. Casi pidió excusa y... ¿El asesor de, estaba con él? No, es que usted sabe que aquí no se usa eso, licenciado. Eso es, por eso tenemos tantos problemas, porque la gente... Yo digo, ¿qué estaba pensando, qué estaba pensando ese diputado al momento de tomar esa... ¿Qué no deja esa arma de fuego? ¿Qué me está mensando? ¿Qué me está mensando? Adiós. Lo que siempre hemos venido hablando aquí en nuestro programa, que debemos descuidarnos. Nosotros mismos, porque no tenemos una policía capacitada. Está llamando con eso, es que el pueblo está desorganizado, que hay una violencia extrema en nuestro país. Y si eso eres tú, que eres diputado, y le estás mandando ese mensaje... Que tiene seguridad. Que tiene seguridad, porque tú vas en tu jipeta, con un chofer, dos guadepadas y un militar. Y un militar. Si eso eres tú, que tienes ese privilegio... Y el dinero. Que esto nos deja a nosotros. Que esto nos deja a nosotros. El dinero para nada. Yo digo que Elías, al momento de subir esa foto, no estaba en sus cinco sentidos. No. El partido, el partido lo debe de llamar. Eso es una sanción disciplinaria para él. Sí, pero el problema es que las sanciones aquí se van en nada, licenciado. Sí, pero debemos ir cambiando. Debemos ir cambiando, porque no hacemos nada. Hay que amonestar a los licenciados. Sí. Las sanciones deben ser amonestadas con los partidos. Con amonestaciones. Sí. Con amonestaciones. Y el problema es que si le ponen una sanción, tú vas a decir de 300 mil pesos, sale de usted y de mí, porque lo va a pagar el suelo de la cámara. No importa, pero no lo percibe. No lo percibe. No lo percibe. Entonces, va a pensar antes de actuar. Sí. Porque aquí necesitamos ponerle límites a las cosas. Entonces. No podemos seguir como vamos. Debemos buscar un cambio. Después el trató. Cambio radical. Durante el día. El trató, por ejemplo. Sí, de buscar la solución. Una cosa de comida, una cosa de comida, otra cosa. No es la manera. Pero, por ejemplo, usted sabe que en comunicación usted tiene dos días, o usted miente, o deja que eso corra. Él o vio eso, se cayó. Parece que los asesores le dijeron, deja eso así. Claro. Pero ya, eso se hizo viral. Es que estamos en las redes sociales. Honorable diputado. Y él lo sube, él lo sube, él lo sube, él lo sube a su Twitter. Sí. A su cuenta personal. Entonces, el dinero deja mucho que decir. Eso te, te llama a pobreza. Sí. A caos. A que yo, 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 que debo de llevar el orden, y que debo de fiscalizar, y que las cosas pasen bien. Me dice a mí que no estoy cumpliendo con mi labor, que fue elegido por el pueblo. Entonces, llevo dinero para un, para saciarle los problemas a esos dominicanos. ¿Por cuántos días? Un día, dos días. Porque tú dices, yo le voy a dar dos mil pesos a una familia, o tres días. Vamos a decir, no, no. Porque yo pongo un ejemplo de, de que con ese dinero se le puede dar, qué sé yo, a 500 familias. Entonces, ¿qué yo hago con solucionarle el problema a esa familia de un día o dos días? Y los otros, 363, 64, ¿qué hago? ¿Qué hago, honorable diputado, con los otros días que están corriendo? Falta de educación. ¿Qué voy a hacer con eso? Falta de educación y falta de madurez. Sí. Y es porque ya tiene mayor periodo en la Cámara. Fue la acción de Elías. Sí. Mira, que no había sonado. No. No había sonado con, con noticias de ese boom, de ese ámbito. Entonces, tú no haces nada, como dice mi colega, en tú resolver los problemas a esa persona, por tres o cuatro días. Porque tú estás ahí, el aislando para ello, es por cuatro años, por un periodo. Entonces, tú debes de resolverle esas necesidades mensuales. Buscar un plan de ayuda, buscar una planificación y buscar a la persona más necesitada y ayudarlo. Es así. Pero buscar la manera, tú sabes cómo ayudarlo, que le lleguen las ayudas. Que si una persona necesita una cama, necesita una silla de ruedas, tú tengas personas para eso. Para que busquen las necesidades del pueblo. Porque así nos podemos seguir. Mira qué meta mensaje tú le mandas a la juventud. Qué vergüenza si tú llevas la cárcel de diputados. Qué meta mensaje. Y nosotros somos el alma a reír a nivel internacional. Porque eso solamente no se ve aquí. Eso se ve a nivel internacional y nacional. Y tú eres un legislador. Un alma de fuego, dinero y una botita de agua. A resolver los problemas. A resolver los problemas. Porque es un Dios. Es un Dios. Los problemas momentáneos, señores diputados. Usted va a resolver los problemas momentáneos de un día o de dos días. Porque los problemas van a seguir ahí. Porque está resolviendo ese problema. Fue el baile, güey. Porque vino un problema de fuerza mayor. Sí. De fuerza mayor. Sobrenatural. Ahí solamente que tú puedes llegar. No, Elías. Tú debes. Tú debes. Vamos a un cate. Tomar. Tú debes tomar. Un minuto de tu tiempo. Y hablarle al pueblo. Y pedirle una disculpa. Debe pedirle una disculpa. El problema es el licenciado. Que aquí todo lo que se hace ahora es disculpa y disculpa. Aquí no hay un nivel de consecuencia. Sí, pero debe de hacerlo. Debe de hacerlo. Y después el partido. Y un ex procurador fiscal. ¿Qué es? Toma el cartel en el asunto. Sí. Un ex procurador fiscal. Porque él pertenece al PRM. Sí. Paliza. Diputado por la provincia de Santo Domingo. Claro, paliza. ¿Qué tiene que hacer entonces? Sí. Su rol. Su rol. Hacer una reunión. Sí, sancionarlo. Sí, sancionarlo. ¿Qué sancionarlo? Claro. La sanción indisciplinaria, subindisciplinado. ¿Qué meta mensaje le está mandando al pueblo, a la juventud de hoy en día? Y a la familia. Una cosa que nosotros estamos, falta de valores a nivel institucional, el hogar, en la escuela, en todos los aspectos. En todos los sentidos. Y usted dice, contra, pues yo voy a ser diputado porque yo quiero andar con un arma de fuego, quiero andar con dinero y tener para resolver cuando las cosas se presenten. Porque no es siempre que viene un problema, no es siempre. Bueno, no, y ahora se ve el hambre, le estoy diciendo a la gente, pues tres días, dos días. Y ya, y nosotros, ¿qué vamos? ¿Qué vamos a hacer durante todo el año? Debemos cambiar, debemos cambiar. Pero hace tiempo. Nada. Así comenta Carlos Álvarez. Vamos al desahogo, vamos al desahogo, el desahogo, el desahogo de esta semana, el desahogo de esta semana es para el ministro de turismo. David Collado. O no para el ministro, si no podemos arrojarle al ministro, el desahogo. Vamos a hacerle el ministro, sí, el ministro. Sí, el ministro porque es la cabeza. Es la cabeza. Es la cabeza. Usted sabe que nosotros, es el ministerio. Está de más decirle al pueblo dominicano que estamos pasando por un fenómeno natural. Mejor conocido como Fiona. Ese señor, porque qué es lo que le digo a las redes sociales, le pone la gente loca, licenciado. Como que la alborosa. Es que ellos no analizan. No analizan. No analizan, ni planifican. El lunes en la tarde, que también lo borró, licenciado. Pero. Luego de una reunión con Azona Ore, que son los representantes de los hoteles. Son los hoteles. Los hoteles del este en el país. Damos el levantamiento a la resolución 015-2022 y reaperturamos nuevamente las playas al diario en la zona este y en el sur. En todo caso, invitamos a la población a seguir actuando con precaución. ¿Por qué? Eso está. Eso fue, licenciado, a las 3 y 5 de la tarde del 19 de septiembre del 2022. Donde Fiona todavía no había salido o estaba en su apogeo de entrando, caminando lentamente. Porque es como una hambre. Una hambre que no se le calma. Sí, sí, eso es 19. Míralo ahí, licenciado, 19. Igual lo ahí, 19. Pero a esa hora estaba fina por semana. Sí, dando candela y dando canquín. Y agua, y agua, y agua, y agua, y agua. Y él mandó. Pone ese tuiré. Y levanta la resolución. Ajá, y después como que lo echan para atrás. Parece que lo llamaron y borró el tuiré. Pero ya eso estaba rodando. Pero eso contradice. Porque él levanta la resolución. Pero también el mismo tuiré, como tú acabas de decir, le dice al pueblo que tenga la precaución y la prudencia. Invitamos a la población a seguir actuando con precaución. Pero él quiere levantar para que los turistas vayan. Está bien, los turistas vayan a bañarse a la playa. Pero yo creo. La vida vale más. Yo creo, David, señor ministro. Que usted debió de esperar por lo menos el martes. Porque se van a morir si no van a la playa. Es una presión social, ¿eh? De Cacana y todos esos teles por ahí. No, pero no importa que sea una presión social. Sí, pero. Es ministro. Pero que no importa. Y debe velar. Acuérdense que el turismo es la gallinita de los huevos de oro. Sí. Entonces, ahora yo espero, yo espero que no tomamos préstamos, que no tomamos préstamos. Que turismo, turismo, vale esa situación. Sí, porque como es tan rentable y necesitamos. Y ha aumentado tanto y hay tanto beneficio, tanta ganancia. Y necesitamos a todo ello beneficiarle y darle luz verde. Yo espero que turismo, con todo lo que se va a gastar, se haga responsable. Con el dinero que entre, vale esa situación y colabore con toda esa parte de allá. Porque usted tenía un deseo de abrir las playas sin saber lo que podía traer ese fenómeno natural. A las 3 de la tarde fue su licenciado donde todavía. Pero que a las 3 estaba en Samaná. Sí. Devastando. Pero la. La bahía es Samaná. Licenciado, el jueves, no el miércoles, todavía la cola estaba pasando por República Dominicana. La cola. Sí. Usted sabe que estaba lloviendo el jueves. Oye, se inundó Santiago. Y amaneció. Las 4 esquinas. Y entonces usted dice, el luz de ese señor mandaba porque los turistas necesitaban bañarse. Obligado. Ahí se bañó la playa. Porque, porque que son tan brutos. Solamente se ven aquí en este país. Sí, porque si va y pasa un turista de esos se ahoga, que Dios no lo quiera. ¿Qué va a pasar? ¿Qué le pasa al país? Porque miren que es lo que va a pasar. Comentario negativo. Señor ministro, va a salir en primera plana. Turistas se ahogan en República Dominicana. Por mal manejo del ministro de turismo. Primera plana. Así mismo, porque levantó una restricción que no debió levantarla. No era el momento adecuado, ministro. Debió de esperar el martes. Oye, entró un hambre y un deseo. El mismo lunes, la madrugada. Sí. Espera el martes a las 4 de la tarde para tú levantar eso. Porque recuerda que aquí tenemos organismos como el COE. Sí. Que decían a la población que todavía. Sí, pero el COE debió hablar en base a eso y vetarles. Pero, por lo que yo le digo al ministro, entonces el ministro no estaba con el presidente porque el presidente le puso días no laborables. Claro. El lunes. Entonces, si el presidente realiza un decreto y pone días no laborables para preservar la vida de los dominicanos. ¿Cómo tú el mismo lunes a las 3 de la tarde, tú vas a levantar una resolución que el mismo presidente la dio? Entonces, no hay comunicación. No hay comunicación. No hay planificación en este gobierno. No se les hace el hambre. Al turismo no se les hace hambre. No, no. Sí, que el ministro de turismo aporte 200 millones de pesos. No, no, que la arreglen toda la de para allá. Sí, porque el Banco Popular dio 50. Sí, sí. Entonces, con 200 que de ministro son 250 millones. Se pueden hacer casas de buena calidad. Sí. Eso es el desahogo. Gracias, señor ministro, por esa iniciativa que usted estaba tomando, poniendo en riesgo la población, toda esa población de allá del este. Muchas gracias. A lo agradecemos de aquí, de Santiago. Sí, porque es así. Ese fue el desahogo de esta semana. Llegando a la parte final, la parte final, nuestro minuto ecológico. Mire, licenciado, en el portal del DICOM, del DICOM de la presidencia. Yo entro y verifico. Y ponen información, ponen información. Y ponen información. Esta información del salgazo, del salgazo que viene. O sea, a las playas. Sí, que llega. Ese salgazo viene de México, gran parte y Miami. Se va a trabajar. Pero yo me río como son las cosas de aquí. Hay una foto ahí puesta, el salgazo. Ahí está el ministro de Economía y Planificación, Pavel. Pero ahí está el ministro del Medio Ambiente. Pero después de ese licenciado. Con la Fundación Punta Cana, siempre ha trabajado. La Fundación Punta Cana, debemos reconocerlo. Siempre ha trabajado a favor del medio ambiente. Y tiene una persona muy adecuada para protegerse. Y muy responsable. Sí, el señor SEC, creo que es OSAC. Muy reconocido y trabaja muy bien para el cuidado del medio ambiente. Y el INTE, para articular esfuerzo ante el salgazo o el desafío del salgazo. Entonces yo me pregunto, nosotros nos preguntamos. ¿Y dónde está el Ministerio del Medio Ambiente, como usted dice, que no fue invitado a esa reunión? ¿Qué hace el ministro de Minas? Ah, no, de Planificación. ¿Qué es eso? Está bien, le corresponde. ¿Pero a dónde está el ministro? Richard, Richard. ¿Por qué tú le dices que le corresponde? Le corresponde porque es a través de Planificación. Por eso se llama Ministerio de Economía y Planificación. Le corresponde. Está bien, pero ok, vamos a ver. Vamos a ver eso. ¿A dónde estaba? ¿A dónde estaba? O una representación del Ministerio del Medio Ambiente. ¿Qué es que le corresponde eso? ¿Qué es que le corresponde eso? ¿Por qué? Si la universidad de ustedes saludamos ese esfuerzo porque quiere colaborar. Pero el Ministerio del Medio Ambiente, ¿a dónde está? ¿Cuál es la función que va a hacer? Es el Ministerio del Medio Ambiente. ¿Por qué es lo que dice? Trabajamos aquí sin coordinación y sin equipo. No, que no hay planificación. Que debió de estar ahí el Ministerio. O si no podía estar el ministro y una representación de eso. Pero nada, saludamos la iniciativa de que se le quiere buscar una solución al salgazo. Que llegue a nuestras playas. O que llegue a Cacana. Cacana normalmente es decir, más llega el salgazo. Sí, pero también aquí en Puerto Plata también. Llega a gran parte. Llega a gran parte. Pero es bueno la solución que se le... La iniciativa está bien. De aquí lo felicitamos. Sí, lo felicitamos. Pero inviten al Ministerio del Medio Ambiente. Claro, que le corresponde a través de la ley de la 6400. Que le corresponde. Esa es la función de él. Sí, que le corresponde. Nada, llegamos a la parte final. Esto ha sido Sin Límite a través de Luna TV, Canal 53. La frase de esta semana dice, La impotencia no es un muro real, sino un muro creado por la falta de fe. Señores, buenas noches. Gracias, porque cada sábado ustedes nos esperan a mí, al licenciado, para que los orientemos sobre la problemática de la República Dominicana. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Nos vemos.